Desde esta facultad vemos mucho hacia Europa, por razones históricas, por razones de contexto. Vemos también mucho hacia América, por las mismas razones, razones históricas y razones que tienen que ver con la trayectoria de la colonización, etc. Vemos ahora también mucho a Asia, tenemos el grado de estudios asiáticos, aquí se enseña mandarín, se enseña coreano, se enseña japonés, pero realmente no hay un espacio donde miremos hacia África y ahí es donde vimos que la oportunidad de tener un día de las lenguas africanas para celebrar todo lo que este continente ofrece lingüísticamente y siendo cuna del lenguaje y siendo un exponente de multilingüismo a todos los niveles, pues creemos que merecían tener este espacio en nuestra facultad. Un programa, digamos, africanista no tenemos, pero sí que tenemos asignaturas como el lenguaje en las lenguas, como asignaturas que tienen que ver con antropología lingüística, que sí que tocan aspectos que tienen que ver con África. Entonces, es de esos, digamos, grupos de profesores que participan en esas diferentes actividades que nos podemos juntar para realizar jornadas como esta. La idea es que cada año tengamos a un país invitado que ponga en valor la realidad lingüística de su día a día y en los diferentes niveles. Entonces, siempre tenemos una ponencia principal en la que se contextualizan las lenguas de África y el segundo invitado siempre es un invitado del propio país que nos da una percepción desde dentro.